¡Suscríbete! 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 le vamos a echar una lucha en carrelados pero yo creo que se va a repetir después de esa lucha, se va a repetir ahora, estoy en el mato técnico el Mato dice que estoy artístico creo que estoy luchador profesional y si el promotor me refiere al técnico yo voy a entrar al 100% estoy en el mato técnico ya la computation y ha cuidado la lucha yo sé no sé qué está prevista, la vas a ver por bien, lo vas a tener aquí piénsalo, tiene el chal, se todo bien pensado, como dice es necesario rectificar no hay problema, pero si estás aferrado en la noche encadenado en la noche de aquí ante los 200 clientes aferrados, muy deshoyen, yo estoy a lo que tú digas, pregunta de la raza fin reclutado, perdón su cabellera pregunta de Rodman, pues yo su cabellera, pregunta de Martín, último latino y como tengo cuatro cabelleras, por favor me voy a meter la mano en la máscara, así es que después de los encadenados que tiene con la ropa muchas gracias, lo que vas a hacer chica entre ellas, lo que vengo vas a hacer en el ciudadano tiene con la ropa que saldrá a la noche gracias por las jornalistas y aquí es los que van a hacer no, no, no gracias también a la ropa señor no, no, no no, no no, no no, no no, no no Este año nos sigan apoyando. Este año va a dar grandes sorpresas. Y a lo mejor un avanceano. Y de bonita pierda.